Vamos a realizar ahora esta polea en milímetros. Voy a iniciar un dibujo nuevo, un dibujo en metric, and symmetric part, ok, y voy a empezar con la figura del centro. Voy a dibujar un círculo, F3, control H, que inicia aquí. La dimensión del diámetro es de 50 y ahora voy a extruirlo, voy a extruirlo hacia ambos lados de manera simétrica. Le voy a poner simetría y va a ser hacia un total de 50, que es lo que marca, es lo que indica. Ok, ahora voy a hacer esta sección y la voy a excluir con una revolución. Entonces, no es cuadrada, es tipo rombo, pero está alineada al centro de esto y bueno, voy a dibujar entonces en el plano XZ, aquí F3, control H, voy a mover esto hacia acá y voy a empezar a dibujar aquí más o menos la figura que necesito. Bueno, ahí está. Ok, este le voy a decir que va a ser vertical, voy a acercar un poquito para que sea mejor. A ver, bueno, voy a moverlo ya que no deja, voy a moverlo más para que se parezca más vertical y ahora sí lo pueda tomar. Ok, voy a decirle que voy a proyectar de manera horizontal, vertical, quiero proyectar esto, ese punto y este también. Sí, los dos quiero que estén aquí. Quiero que sea simétrico, Z va a ser mi eje de simetría de este y este y también de este y este y de este. Ok, ahí ya los tengo simétricos, ahora voy a empezar a acotar. Tengo un ancho de 65 desde aquí hasta acá. Deben de, no, 64. Ahí está, debe de mantenerse centrado. Tengo también aquí una altura en esto, esta es de 3 y esta en total debe de ser de 5 porque tengo cada una de estas horizontal, vertical, debe de ser de 1. Entonces queda 1 para un lado y el 1 para el otro lado. Ok, ahora todo debe de estar hasta el exterior con un diámetro de 178. Entonces voy a ponerle una dimensión diametral. Este es mi centro y es hasta acá y son 178. Entonces ahí ya quedó completamente restringido. Ya tengo mi perfil que voy a revolucionar. Activo revolución, selecciono el perfil. Bueno, aquí lo tengo como cadena, entonces es en el contorno, botón derecho, ya no más lo que voy a revolucionar y ahora sí el eje Y. Y le voy a decir que van a ser a 360 grados. Entonces hasta aquí, bueno, pues ahí tengo mi parte de mi polea. Ok, ahora voy a dibujar. En esta parte de acá voy a empezar por dibujar la estructura o una de la estructura de la sección principal que realmente varía. Tiene un cambio. Tiene aquí un ancho de 24 en esta parte de acá, pero en esta parte de acá tiene un ancho de 22. Entonces, bueno, ahí voy a tener una transición. También me dice que acá tengo un espesor de 11 milímetros y acá abajo de 9.5 y es elíptica la forma. Entonces, bueno, pues ahí necesito sketches de elipses que son los que voy a estar trabajando. Y voy a empezar por, bueno, puedo dibujar aquí. Puedo definir un plano, un plano paralelo, ¿sí? Puedo ir aquí a definir que quiero un plano paralelo a este, pero lo voy a mover porque este plano realmente quiero que se mueva hasta la silueta de este. Lo voy a colocar aquí. Ahí tengo un plano de trabajo donde puedo iniciar con la primera sección y ahora puedo crear el otro plano que puede ser basado en este. Nada más que ahora me voy a ir también con la opción de silueta, pero hasta esta parte interior de aquí. Entonces, bueno, ahí ya tengo mis dos planos que me permiten este, en dibujar aquí sencillamente como es. Ok, voy a dibujar la elipse. Voy a irme aquí por la opción de la opción de elipse por centro. Le voy a decir que la voy a hacer aquí, F3. Bueno, aquí me equivoqué. No seleccioné la que era. Voy a darle otra vez elipse. Nada más para desactivar con F3 y ahora sí me acerco a este y F3. Control H. Y mi elipse, bueno, pues el centro tiene que estar aquí justo en el origen. Voy a acercarme, que no haga restricción en nada, que sea libre mi elipse y clic hacia allá. Primero horizontal y luego vertical. Entonces, voy a empezar a acotar. Quiero acotar mi elipse. Le voy a decir que viene de aquí a esta parte de acá. Bueno, a ver, aquí me está acotando el radio. Voy a borrar esta cota. Voy a acotar nuevamente. Aquí le digo que es horizontal, vertical y quiero que venga desde la tangencia. Entonces, ahí me está dando los puntos. Voy a usar mejor la acotación horizontal, vertical. Va a ser desde este punto hasta este punto del elipse. A ver, porque aquí ya me volvió a marcar un error. Vamos a ver, desde aquí, aquí y ahí está. Voy a ponerle que sea de 24. 24. Ahí está. Nada más hay que tener cuidado que realmente me esté acotando lo que quiero. Voy a repetir otra vez. Nada más para acotar bien. Es desde este punto hasta este punto. Ahí está. Y ahora sí son 24. 24. Y luego, desde este punto hasta el punto inferior para poder poner la medida vertical. Bueno, aquí se fue el radio. No importa, le puedo poner la mitad del valor, que en este caso son 11 entre 2. Entonces, voy a colocarle aquí el valor a esta, que sería 11 entre 2. Entonces, ese es mi sketch del elipse en este punto. Ahora voy a hacerlo, pero en el otro plano. Voy a desactivar aquí con el F3 y me voy a ir al otro plano que tengo dibujado acá. Si no lo vemos, bueno, acá lo tengo en el feature tree. Desde aquí lo podemos seleccionar o activar. Ahora igual voy a hacer otra elipse y le voy a decir que, bueno, va a ser en ese plano. Mi elipse va a estar ahí en ese plano. Si no es que ya se dibujó, ya se dibujó. Y le voy a dar F3 para poder dibujarlo ahí. F3, control H y ahí tengo otra vez para dibujar mi elipse. Esta elipse es un poco más pequeña. Entonces, voy a acotarla igual. Esta elipse, en lugar de ser de 24, es de 22. Y la altura, de altura, tiene 9.5. Vamos a, de aquí, aquí, y es de 9.5. Ok. Entonces, aquí ya tengo los sketches, los dos sketches de esta para hacer uno de estos, que es el que me va a determinar la transición. Entonces, voy a hacer ahora el love. Voy a decirle que voy a hacer un love, que es una transición entre este y este que tengo acá. Me dice que no. El error es probable que lo haya marcado porque aquí va a llegar hasta aquí y si agrega material, pero aquí no, nada más tiene un punto de contacto con la geometría. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar el sketch, que en este caso es el sketch 7, y voy a seleccionar con el steering wheel, lo voy a subir. Voy a acercarme aquí. Realmente, mi sketch llega de toda la línea esa de color más intenso que veo, más gruesa, lo voy a colocar por aquí. Ya que tengo mi sketch ahí dentro de la geometría, ahora sí, para que agregue, voy a intentarlo nuevamente. Voy a darle un love, voy a seleccionar esta, esta, que son mis transiciones, un botón derecho y ahí está. Ese era el problema. Ahora, igual puedo decirle que le quiero en natural o normal a la sección, que en este caso, bueno, es prácticamente lo mismo porque normal es lo mismo. Entonces, bueno, pues voy a dejarlo aquí así, en natural. Y voy a darle un finish para ya tener aquí, pues, el soporte ese. Ahora, ya que tengo esto, de acuerdo a mi geometría, bueno, esto se repite. Pero antes de repetir, bueno, aquí me falta hacerle un pequeño borde. Aquí, bueno, ya le voy a dar cancel para cancelar el comando. Ya no voy a hacer ningún otro love. Y este es el borde, este de aquí, que tiene un radio de 5, sí, que está justo ahí a partir del centro. Entonces, con una revolución lo voy a hacer. Voy a dibujar un círculo, un círculo por el centro, en mi plano X, Z, Y, Z, perdón, está bien. Ahí, control H. Aquí voy a cambiar mi visualización. Quiero que mi visualización sea en ocultas, no la quiero sombreada, pues, para poder identificar a ver dónde estoy colocando el círculo tal cual, ¿no? Entonces, aquí, bueno, a ver si me deja conectar. Aquí está. Entonces, el centro lo voy a conectar con este extremo. Pero parece que no deja. Ahí está. Ya me faltaba seleccionar el centro y tiene un diámetro de 5. Pero no, perdón, era radio. Entonces, lo voy a borrar. Voy a darle aquí a la dimensión. Ay, es que borré de más. Aquí está. Voy a borrar únicamente la cota. Voy a la dimensión esta. Voy a seleccionar aquí y le voy a cambiar a radio, porque el radio es de 5. Ok. Ahí está ya con mi radio de 5. Y entonces, ahora sí puedo cambiar al modo sombreado y voy a hacer la revolución. La revolución de esta, botón derecho, me pide mi eje, que va a ser Z. Y estoy agregando material que va por todo a los 360 grados. Entonces, ahí está. Y bueno, aquí ya tengo la forma esta de aquí. Ok. Si esto que se ve raro ahí es el plano. Bueno, entonces voy a repetir esto. Voy a seleccionar aquí y voy a seleccionar circular. Una vez puedo decirle que esta va a ser mi cara base, esta cara plana, le puedo dar F3 y colocar aquí centrado o me puedo ir aquí, darle centro, para decirle que quiero que se vaya al centro. Ahí está. ¿Sí? Y quiero que sean, en este caso, son 5. Ahora, ya que lo tengo, puedo empezar a hacer los redondeos que necesito. Y el dibujo me indica que aquí llevo un radio de 13. En todas estas, a lo mejor se pone un poquito lento por los redondeos. Y, a ver, ahí está. Parece que aquí ya. Ahí está. Acá abajo voy a poner un redondeo de 6. En todos los extremos. Y ahí está. Ahora, pues, solo ponerle el agujero con la tolerancia que me indica aquí. Entonces, para eso voy a dibujar un círculo como tal, para que sea un poco más sencillo. F3 en esta parte frontal, en el círculo, ok. Que sea concéntrico. Y voy a acotar. Le voy a poner un valor de 25.36. Este lo voy a seleccionar y le voy a cambiar aquí para que tenga tolerancia. Sí, que sea de límites. Y quiero que la mayor sea de .04. Entonces, me da 25, a ver, 32, ok. Y 25.4. Ok, entonces, voy a extruir. Eso ya es pan comido para nosotros. Voy a seleccionar y va a cortar por todo o puede ser hasta el centro. Y ahí ya pasa. En todo este extremo lleva un chaflán. Voy a ponerle un chaflán que es todo este contorno. Y la medida. Entonces, voy a ponerle un chaflán aquí a 2 milímetros. Todo ese contorno. Y ahí ya quedó. Ya nada más me falta un keyway. Voy a hacer un rectángulo en esta cara plana. F3. Control H. Me acerco. Dibujo el rectángulo. Necesitamos que sea centrado. Voy a alinearlo de manera horizontal. Este con este. Lo estoy dibujando un poquito. Lo voy a hacer hacia acá. Lo voy a conectar. Es más. Este. Hacia acá. Y la medida. Que le voy a poner aquí. Bueno, nos dice que es de 6 por 3. Entonces, voy a acotar 6. Y voy a acotar de aquí. A la tangencia de este. Pero vertical. Quiero que sea de 3. Entonces, ahí ya tengo. Recordando, aquí me estoy excediendo. Estoy dibujando mi perfil un poco más grande, pero va a cortar donde hay nada, pues va a cortar nada. Entonces, no importa. Voy a extruir toda esta cadena. Toda esta cadena de este rectángulo. Quiero botón derecho. Aquí tenemos. Y aquí tenemos aquí. Y aquí tenemos la cadena de 6. No. Aquí tenemos la cadena de 7. Y aquí tenemos la cadena de 7. donde nos llegará a faltar, bueno, pues hay que ponérselo, que básicamente es ahí nada más. Entonces, hay que irnos con la opción de redondeo, seleccionar y deben de ser tres de un lado, del otro, y ya prácticamente no nos falta ningún otro redondeo. Entonces, ahí está. Ok, entonces ya solo me queda Inspect Properties, cambiarle el material, voy a cambiarle, le voy a poner aluminio 6061T6, ahí está, y aquí tenemos el volumen y la masa.